El evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hecho Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Que el Señor les bendiga Bienvenidos a nuestra escuela dominical Por las casas Gracias a los que nos siguen en nuestro canal de Youtube A través de Luz TV 7 En nuestras redes sociales Esta escuela dominical Llega a ustedes Por el empeño que Dios ha puesto En el corazón de nuestro Pastor Puerta De que la palabra del Señor Llegue a tu casa Y entiendas que Cristo es el único Salvador Hoy nos ocupa el tema jugando con el pecado Muy delicado Muy delicado Muy delicado Este tema Porque te explicaré a través de él Lo que no debes hacer Para desagradar a Dios Y las terribles consecuencias Y las terribles consecuencias Que acarrea el hombre El jugar con el pecado Vamos a hacer la lectura de la palabra Y ya regreso Para enseñarte la palabra de Dios Que Dios les bendiga Vamos a tener la lectura De la palabra del Señor En este hermoso día Y les invito a que abran sus Biblias En el libro de los jueces Capítulo 14 Allí vamos a leer Desde el versículo 1 Hasta el versículo 4 Ubíquese allí en su Biblia Acompáñenos en esta mañana Con la lectura de la palabra del Señor Leemos con la bendición Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Descendió Sansón a Tidná Y vio en Tidná A una mujer de las hijas De los filisteos Y subió Y lo declaró a su padre Y a su madre Diciendo Yo he visto en Tidná Una mujer de las hijas De los filisteos Os ruego Que me la toméis por mujer Y su padre y su madre Le dijeron No hay mujer Entre las hijas De tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo Para que vayas tú A tomar mujer De los filisteos Incircunciso Y Sansón respondió A su padre Tómame esta por mujer Porque ella me agrada Mas su padre y su madre No sabían que esto venía de Jehová Porque él buscaba ocasión Contra los filisteos Pues en aquel tiempo Los filisteos Dominaban sobre Israel Vamos a dar gracias a Dios Por esta palabra leída Señor Alabamos y glorificamos tu nombre Gracias te damos Porque nos permites leer Estas sagradas escrituras Trae Señor El discernimiento de ella A través de los labios De nuestro pastor Alexander Cabrera Y que podamos aprender En este día Amén Gracias a mi estimada pastora Francis Cortés de Colina Por esa extraordinaria lectura De la palabra del Señor El texto para memorizar Lo tenemos en Santiago Capítulo 1 Versículo 15 Repita conmigo Entonces la conscupiscencia Después de haber concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte ¿Puede repetir conmigo? Entonces la conscupiscencia Después que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Permita Dios que en esta mañana Usted pueda entender Lo delicado que es esta situación El pecado Es la desobediencia Del hombre Contra el mandamiento De Dios La rebelión del pecado Nace en el corazón De Satanás Luzbel Era el ángel de luz El encargado De las alabanzas En el cielo Luzbel se llenó De pecado De orgullo De maldad En su corazón Y se convirtió En espanto Y Dios Lo echó del cielo Y con él La tercera parte Millones De ángeles Se llevó Satanás Con el pecado Y se convirtieron En espanto El Señor le dijo Espanto serás Y nunca Dejarás de ser Mire Lo concerniente Al pecado Lo delicado Que puede ser Cuando se juega Con el pecado Lo puede separar Del amor De Dios Y de su gran Misericordia El problema Del creyente De hoy Es olvidar Que no es Por un día Que nosotros Nos debemos Olvidar Que el pecado Es peligroso Es por siempre Es cada día Que nos levantemos Decir Señor Ayúdame A controlarme Ayúdame A tener temor Ayúdame A respetar Tus leyes Ayúdame A cumplir Tu palabra No es con espada Ni con ejército Sino con el Santo Espíritu De Dios Está escrito Está escrito En la palabra Del Señor Que el Espíritu Santo Convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio Pues el capítulo 14 Nos da un ejemplo Impresionante De un hombre Que fue escogido Por Dios Desde el vientre De su madre Para ser un Gran siervo De Dios Sansón La Biblia dice Que Dios Profetizó A su madre Sobre el nacimiento De Sansón Sansón No era cualquier Persona Era un escogido De Dios Y mira El diablo Siempre busca A los mejores Porque sabe Que los mejores Eso lo aprendí De mi pastor El pastor Puerta dice El diablo Siempre busca Que los mejores Caigan Porque saben Que si los mejores Caen Arrastran Con ellos Un grupo De valientes Guerreros Y guerreras De Dios La Biblia dice Que descendió Sansón A Tignat Tignat Era la capital De los filisteos Era una ciudad Filistea Allí estaba Una mujer De las hijas De los filisteos Llamada Dalila Los padres De Sansón Le dijeron No subas Pero el versículo Dice Subió Y lo declaró A su padre Y a su madre Diciendo Yo he visto Intignat Una mujer De las hijas De los filisteos Y os ruego Que me toméis Por mujer En aquel tiempo Los padres Iban y pagaban Una dote A la familia De la mujer Para que se casara Con su hijo Consistía En una vaca En unos cuantos Becerros En unas cuantas Cabras En unos cuantos Ovejas Para pagar la dote Los padres Representaban Al hijo Los padres De Sansón Se dieron cuenta Que sobre Sansón Había algo Sobrenatural De Dios Pero Sansón Jugó con el pecado Ellos le advirtieron Versículo 3 Dice Y su madre Y su padre Le dijeron No hay mujer Entre las hijas De tus hermanos Ni en todo Nuestro pueblo Para que vayas Tú a tomar Mujer De los filisteos Esto me recuerda Al consejo Del pastor Puerta No es recomendable Que un hombre Cristiano Se case Con una mujer Que no es cristiana Porque la Biblia Dice No andarán juntos Dos Que no estén De acuerdo Su padre Y su madre Le advirtieron A Sansón Las consecuencias Que agarraría La decisión De él De jugar Con una mujer Que no le correspondía Los filisteos Habían contratado A esa mujer Para que tumbara A Sansón Los padres Lo vieron Porque muchas veces Nuestros padres Ven Lo que nuestros ojos No pueden ver Cuando tu padre Y tu madre Te adviertan Del pecado Que puede estar Acarreando Una condenación Para tu vida El error Que puede significar Casarte Con la persona Equivocada Tienes que hacer caso Porque ese pecado Te acarrea Consecuencias Nefastas Como le ocurrió A Sansón Fue terrible La decisión De Sansón Las consecuencias De haber jugado Con el pecado Fueron muy drásticas Muy duras Y eso puede ocurrir Contigo Si no te detienes A tiempo Y escuchas El consejo De la palabra Escuchas El consejo De Dios Escucha Lo que Dios Te dice Oye Hijo mío Como le dijo La madre Del proverbista Salomón Oye Hijo mío El consejo De Dios Oye Lo que Dios Tiene Para ti El pecado Te acarrea La condenación Pero tu arrepentimiento Y tu temor Te conduce A la vida eterna Los padres De Sansón Observaron El peligro Que Sansón Corría En jugar Con el pecado Pues es capítulo 14 Versículo 3 Dice Y su padre Y su madre Le dijeron No hay mujer Entre las hijas De tus hermanos Ni en todo Nuestro pueblo Para que vayas tú A tomar mujer De los filisteos Sin circunciso Y Sansón Respondió A su padre Tómame esta Por mujer Porque ella Me agrada Hay una historia Muy triste Que terminamos De leer Que es la historia De Sansón Un hombre Que no entendió El llamado Que Dios Tenía para él Que desobedeció El consejo De su padre Y de su madre Y se empeñó Se empecinó En casarse Con una mujer Que no era De su pueblo Que no respetaba Sus costumbres Y que lo llevó A una trágica Muerte A una trágica Desaparición física De su vida Y de su ministerio Por no cuidar Lo que Dios Le entregó Sino que jugó Con el pecado Hay tres partes En esta enseñanza Que te quiero enseñar Con mucho cuidado El mundo Antes del diluvio Jugó Con el pecado Y perdió Porque todo El que juega Con el pecado Tiende A perderse Génesis Capítulo 6 Versículo 5 Dice Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Y que todo Designio Del pensamiento Del corazón De ellos Era Continuo Solamente El mal El Señor Observó Que los hombres En la tierra Y lo único Que pensaban Era en el mal Te recuerda Que eso puede estar Sucediendo hoy Que los hombres En el mundo Continuamente Están pensando Solo en el mal Solo en hacerle mal A su compañero Porque hay personas A lo mejor Que te quieren ver bien Pero no mejor Que ellos Y hay personas Descaradamente Que te quieren ver Destruido Que te quieren ver Acabado En el vicio En la droga En el licor En el pecado Por eso Tienes que tener Mucho cuidado Y apartarte De las personas Que te conllevan A una condenación Que te llevan A jugar Con el pecado Mire Con el pecado No se juega El Señor Vio Que los hombres En la tierra Su pensamiento Continuamente Estaba inclinado Hacia el mal Y eso lo dijo El salmista No hay bueno No hay ni siquiera uno Dios observó La amaldad De los hombres Y tomó Una determinación Entonces Dios Vio a un hombre Llamado Noé Que era temeroso De Dios Apartado del mal Y en Génesis Capítulo 6 Versículo 13 Dice Dijo pues Dios a Noé Porque es que Cuando Dios te ve Que tú te apartas Del pecado Que tú te apartas De la maldad El Señor Te escoge Para hablarte Para revelarte Lo que no le revela A los pecadores Dios le dijo A Noé Cuando lo vio Apartado del pecado He decidido El fin De todo ser Dice la Biblia Que no hará nada Al Señor Jehová Sin que antes Le manifieste El secreto A sus siervos Los profetas Dios cuando vio Que Noé Estaba apartado Del pecado Le dijo a Noé He tomado Una decisión El pensamiento De los hombres Es de puro mal Lo que piensan Es en el mal En el pecado En la maldad Y le dijo Dios a Noé He decidido El fin De todo ser Porque la tierra Está llena De violencia A causa De ellos Y es aquí Y es aquí Que yo Destruiré Con ellos Toda la tierra Que sentencia Tan impresionante Cuando Dios Observa Que tú Estás en el pecado Que no quieres Salir del pecado Lo que te conlleva A ti Es una Condenación Eterna Ellos fueron Advertidos Todo ser humano Fue advertido Porque Dios Se lo dijo A Noé He decidido Exterminar Todo ser viviente Sobre la tierra Porque ellos Han pecado Génesis 7 22 Dice Todo lo que tenía Aliento de espíritu De vida En sus narices Todo lo que había En la tierra Punto Murió Porque el hombre Jugó con el pecado Y es que el pecado Te aleja Del temor de Dios El pecado Te aleja De las leyes De Dios Y en eso Consiste el pecado El apóstol dijo El pecado Está En el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Si Dios Te enseñó Su temor Y tú conoces De la palabra De Dios Apártate Del pecado No juegues Con el pecado Porque el pecado Acarrea muerte Y eso fue Lo que pasó Con Sansón Menospreció El consejo De sus padres Y prefirió Las mujeres Extranjeras Antes que La de su propio Pueblo Eso lo dicen Jueces Y su padre Y su madre Le dijeron No hay mujer Entre las hijas De tus hermanos Ni en todo Nuestro pueblo Para que vayas tú A tomar mujer De los filisteos Incircuncisos Y Sansón Y Sansón respondió A su padre Esta mujer Estoy enamorado No importa Que no sea cristiana No importa Que no tenga Temor de Dios No importa Que sea Una incircuncisa Yo Me enamoré De ella No sabía Sansón Lo que le esperaba Perdió La visión Y murió Al final Porque jugó Con el pecado Miren lo que dice Jueces Capítulo 16 Versículo 21 Cuando Sansón Jugó con el pecado Fue capturado Por los filisteos Más los filisteos Dice Jueces 16 21 Más los filisteos Le echaron mano Y le sacaron Los ojos Y lo llevaron A Gaza Y lo ataron Con cadenas Para que Moliese En la cárcel Por la fuerza Que Sansón Tenía Para mover Un molino Lo echaron En la cárcel Para reírse De él Porque el pecado Te hace El hace Me reír De la gente El pecado Hizo que Sansón Se convirtiera En el hace Me reír De los filisteos Y miren Lo que dice Jueces 16 30 Me contriste el alma Leer este texto Tan impresionante Y dijo Sansón Muera yo Con los filisteos Entonces Se inclinó Con toda Su fuerza Y cayó La casa Sobre los principales Y sobre todo El pueblo Que estaba en ella Y los que mató Al morir Fueron muchos más De los que había matado Durante su vida Que tristeza Que un hombre Del ministerio De Sansón Con un propósito De vida Muriese Sin ojos Sin visión Sansón No dejó No dejó Ni siquiera Descendencia Y con un grito Tan catastrófico Muera yo Con los filisteos Porque el pecado Cuando el hombre Juega con el pecado Lo que acarrea Es lo que le sucedió A Sansón Muera yo Con los filisteos Que triste La historia De un gran hombre De Dios Morir De la manera En que Sansón Murió Cada pecador Que no se arrepiente Está jugando Con su alma Y perderá No crea Que usted va a ganar Si usted juega Con el pecado Su pecado Lo alcanzará Eso lo dice En números 32-23 Impresionante Palabra Más Si así No lo hacéis He aquí Que habréis Pecado Ante Jehová Y sabed Que vuestro Pecado Los alcanzará No crea Usted Hermana mía Hermano mío Que si usted juega Con el pecado El diablo Lo va a perdonar El diablo Quiere que usted Peque deliberadamente Porque sabe Que si usted Peca deliberadamente Usted se separa De Dios Eso lo hizo Con Adán Y con Eva Cuando Adán Y Eva pecaron Se escondieron Delante de Dios El diablo Les dijo Ustedes pecaron Y eso lo dijo El apóstol Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Así como fue Destituido Luzbel Así como fueron Destituidos La tercera parte De los ángeles De los ángeles del cielo Todo pecador Es destituido De la gloria De Dios Pero el Señor En su misericordia Alguien tenía que pagar Por nuestros pecados Y envió Y envió a Jesucristo Esa es la gran noticia Envió a Jesucristo A morir Por nuestros pecados El precio Que tú y yo Debíamos pagar Que era la muerte Por jugar con el pecado Cristo lo pagó En la cruz del Calvario De manera que Aceptando a Cristo La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Venga arrepentido A los pies de Cristo Y la sangre del Señor Nos limpia De todo pecado Gálatas 6 7 dice No se engañéis Hay gente que se engaña Pecando Hay gente que se engaña Jugando con el pecado Hay gente que cree Que Dios No lo está mirando Donde tú te pongas Donde tú te coloques La Biblia dice Que aunque te remontar Es como el águila Y en las estrellas Pusieras tu nido De allí te derribaré Mira lo que dice Gálatas 6 7 No se engañéis Dios no puede Ser burlado Todo lo que el hombre Sembrar Eso también segará Si usted siembra patilla No puede cosechar maíz Si usted siembra maíz No puede cosechar yuca Si usted siembra amor No puede cosechar odio Si usted siembra amor Cosecha amor Si siembra patilla Cosechará patilla Pero si usted siembra pecado Cosechará muerte Gálatas 6 Gálatas 6 Dice Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará Corrupción Mas el que siembra Para el espíritu Segará Cosechará Vida eterna Eso lo dijo El apóstol Pablo A los Gálatas Señores El que siembra Para la carne Esta carne Nos va a llevar A la muerte Al pecado Por eso tenemos Que morir Como dijo Pablo En Gálatas Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Que quiere decir El apóstol Ya morí Para el pecado Y ya estoy Crucificado Con Cristo Así como Crucificaron A Cristo Por el pecado Yo también Estoy crucificado Con Cristo Ya no vivo yo Pero vive Cristo en mí Y en Cristo No hay pecado Lo que antes Yo vivía En el pecado Ahora lo vivo En la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó Por mí Miren lo que dice Romanos Capítulo 6 Versículo 23 Porque la paga Del pecado Es muerte Mas la dádiva De Dios Dádiva Significa Regalo Mas la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Por eso Todos los creyentes Tenemos una deuda Eterna En llevar El nombre De Cristo A toda la humanidad En predicar La palabra De Dios Por eso estoy Parado Frente a ti Para decirte El pecado Te separa De Dios Pero Cristo Te acerca A Dios El vivir Con Cristo En el corazón Es vivir Con Dios En el corazón El tener A Cristo En el corazón Es que tu nombre Está inscrito En el libro De la vida Es que cuando Tú cierres Estos ojos Los abras En la eternidad Y el Señor Te diga Ven a mí Bendito De mi Padre Entra En el gozo De tu Señor Cada pecador Que no se arrepiente Está jugando Con su alma Yo quiero decirte En este día Que tu alma Corre el riesgo De perderse Si tu no tienes A Cristo En tu corazón Es el momento De abrir los ojos A el amor eterno De Dios Para con nosotros Como lo dijo El apóstol Su amor Es eterno Hagas lo que hagas Dios No va a dejar De perdonarte Si tu te arrepientes Si tu aceptas A Cristo Como tu salvador Créeme Que el Señor Te perdonará Por amor A mí mismo Dijo El profeta Ustedes no han sido Consumidos Porque Dios Se ama a sí mismo Envió a su Hijo Jesucristo Porque nosotros Somos hechuras De Dios Usted puede repetir En su casa Soy Hijo De Dios Soy la imagen De Dios vivo Y Dios me ama Eso irrita Satanás Eso hace Que Satanás Quiera destruir Tu vida Pero cuando Satanás Quiera penetrar Tu corazón Quiera penetrar Tu casa Y destruir Tus hijos Se va a encontrar Con el Señor Porque Cristo Está en tu corazón Una mujer Presentó Una terrible enfermedad Fue el médico Luego de los análisis El médico le dijo Señora Tengo una nefasta Noticia para usted Una bacteria Ha invadido Su cuerpo Está corriendo Por su sangre Por sus venas Por sus arterias Cuando esa bacteria Llegue a su corazón Usted se va a infartar Porque esa bacteria Va a destruir Su corazón Su corazón Su corazón No tendrá fuerza Y usted morirá Ella dijo Doctor ¿Cómo cuánto tiempo Cree usted Que tal dará Esa bacteria Para llegar A mi corazón? Le dijo Es cuestión de días Ella dijo Como quisiera Que fuera Lo más pronto posible Oh Dijo el doctor Y usted se quiere Morir tan rápido Ella dijo Oh no doctor Es que Si esa bacteria Llega a mi corazón Se va a encontrar Con Cristo Que está en mi corazón Y sé que cuando Y sé que cuando esa bacteria Que se llama pecado Llegue a mi corazón Al encontrarse con Cristo Yo quedaré sana Porque Cristo Porque Cristo está en mi corazón Y todo lo que quiera Entrar a mi corazón Cristo lo va a destruir Mi consejo para ti En el día de hoy No juegues con el pecado Porque el pecado Trae muerte Y todo el que ha jugado Con el pecado Ha perdido la batalla Y ha acarreado la muerte Y se ha ido Al infierno Sin salvación Pero todo aquel Que ha tenido a Cristo En su corazón Ha vencido La muerte Cristo dijo Donde está muerte Tu aguijón Y donde oh Sepulcro Tu victoria Somos más que vencedores Al tener a Cristo En el corazón Y al decirle Señor Soy tuyo Desde ahora Y para siempre No perdamos tiempo Es el momento De aceptar al Señor En el corazón En conclusión Todo aquello Que consagramos Para Dios Debe ser siempre Para Él Si le consagramos Nuestra vida Si pactamos Vivir con Él En santidad Delante De su presencia No lo hagamos Con nuestras propias Fuerzas Sino con la fuerza Del Espíritu de Dios Pídele al Señor En oración Dame la fuerza Necesaria Para vencer El día de hoy Para vencer Mañana Y para vencer Siempre Porque en ti Señor Me considero Más que vencedor No perdamos tiempo Cierre sus ojos Lleve su mano derecha El corazón Y repita conmigo Bendito Padre Celestial Hoy entiendo Que he sido Un pecador Que he estado Apartado de ti De tu temor Pero hoy Señor Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Acepto a Cristo Y sé Que cuando fallezca De esta tierra Y los ángeles Vengan a buscar Mi alma Te conseguiré Con Cristo En la Patria Celestial Me darán La bienvenida Estaré contigo Mi Dios Por toda la eternidad Soy de Cristo Tengo familia En todo el mundo Que te ha aceptado Como su Salvador Gracias Señor Amén Y amén Bien Les damos gracias a Dios Por esta hermosa enseñanza Del día de hoy Ahora nos corresponde Orar por los enfermos Usted que está allí En su casa Está en el hospital Está en una cama Está en una clínica No sabemos Dónde exactamente Usted está Pero nuestro Dios Si lo sabe Porque nuestro Dios Es omnipresente Y omnipotente Coloque allí La mano En el lugar Afectado Y solamente Diga Señor Creo que tú Vas a obrar Cierre sus ojitos Y vamos a orar Padre Dios De la gloria En esta hora Me uno a mis hermanos Los que están allí Conectados A esta gran bendición Para echar fuera Todo demonio De enfermedades Todo demonio Que quiera venir Estorbar en la vida De las personas Todo espíritu De muerte Ahora sal fuera De ese cuerpo libre Por el poder De la sangre De Jesús Satanás Tú estás vencido No tienes arte No tienes arte Ni parte En este lugar Te ordeno Que retrocedas Por la palabra En el nombre De Jesús Demonio de cáncer Ahora demonio De virus Salga al fuera Por la palabra En el nombre De Jesús Jesús de Nazaret Todo demonio Todo demonio De dolor De cabeza Fiebre Gripe Malestares Hinchones Diabólicos Ahora dejen libre Ese cuerpo Por la palabra Por la palabra Todo demonio De gastritis Y que esté allí Operando En esos estómagos Le ordenamos Que salgan fuera 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 Por la palabra En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Usted que hizo Esta oración Crea que el milagro Ya fue hecho Les recordamos Que comparta Esta gran bendición Desde hoy Hasta el día Sábado Llévenla a sus familiares Háblele de la palabra Del Señor Y que Dios Me les bendiga El Evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio Potestad De ser Hechos Hinchos Donde quiera Que se presente Porque usted no se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús 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 UN Below Y Más Hinchos Más